Para empezar el corrido, quiero toda su atención Es la historia de un amigo, que pasó un tiempo en prisión Porque andaba en malos pasos, pero se rehabilitó Por nombre lleva Ángel Conde, su vida entera cambió Cuando otro amigo sincero, desqueferó, lo metió Y fue Felipe Gutiérrez, aquel que lo alivianó Ángel Conde no se olvida, de sus amigos de infancia Héctor Ochoa y Güero Pérez, la Pera y el Güero Cano Humberto y también a Henry, todos comprarán trabajando Música Ahora es jefe de la plaza, en el noreste de Texas Con Brand Energy Solutions, los proyectos representan Siempre con su gran equipo, al servicio de la empresa Música Gracias le da a su mujer, a sus hijos y a sus padres Música También al amigo aquel, que le ayudó a alivianarse Trabajar con actitud, del flaco siempre es la clave Música A todos los mayordomos, solo quiero recordarle Música Nunca olvides que algún día, en los fierros empezaste Para que humillar su gente, si es la que el cheque les hace Música Música